Una agricultura o una producción intensiva se realiza en una superficie pequeña, podemos decirlo así, con una gran carga de insumos o de requerimiento de insumos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la horticultura. Entonces, en una huerta, nosotros tenemos que en una superficie pequeña, hacemos varios cultivos, usamos muchos insumos. Eso es una definición de una práctica de una agricultura intensiva. En cambio, aquella que se hace en grandes superficies, es una agricultura extensiva. Ahora, esa agricultura extensiva puede estar intensificada, es decir, puede requerir el uso de muchos insumos. Cuando decimos insumos, me refiero a fertilizantes, me refiero a productos para el control de malezas, de insectos, de enfermedades que tienen los cultivos, que son los agroquímicos. Y también las operaciones de labranza o de cosecha de siembra de los cultivos.